En el marco del programa Municipios y Comunidades Saludables seguimos trabajando en nuestro proyecto que se llama San Rafael con Más Corazones, en el que hemos estado activamente dando a conocer la ordenanza para tratar de hacer todas las acciones posibles para disminuir el consumo de sal. Y aparte hemos adherido hace ya varios años al programa Menos Sal Más Vida, en conjunto con el servicio de bromatología de la Dirección de Inspección General de la Municipalidad y el viernes a las 10 de la mañana se va a realizar en el despacho mayor de la Municipalidad la entrega de los certificados a aquellas panaderías que son 11, que certificaron como elaboradoras de productos con menos sal. Las panaderías son Panadería Sabores, Panadería Candela y Limón, Panadería San Francisco, Panadería 19 de Abril, Alcover, Arte Pan, Alma Dulce, Panadería y Confitería La Princesita, Panadería Juliano Ozzo, Panadería y Confitería Belén y Panadería Juliano.